En esta expocan de la comuna de Renca me encuentro con nuestras amigas de la corporación Rams. Bienvenida a Perros y Más. Sara, cuéntame, ¿cómo parte la corporación? Parte principalmente por una iniciativa de ver tanto maltrato animal, no a nivel de esta comuna solamente de Renca, sino que a nivel de todo Chile, diría yo, y varias partes del mundo. Entonces mi inquietud nació de cómo poder hacer algo concreto. Dije yo, voy a hacer un proyecto, el cual lo inicié paralelamente a la municipalidad de Puente Alto y a la municipalidad de Renca. Puente Alto, bueno, la excusa que nos dieron es que no había terreno. Renca, siendo una municipalidad pobre, de escasos recursos, pero con un alma muy grande. La doctora Vicky Barahona se portó un 7, ella nos dio el lugar, que contamos con 18 caniles, con un sitio en estos momentos de casi alrededor de mil metros cuadrados. Y junto a esto, cuando ya nos dijimos el lupa a chalupa, tenemos un grupo de personas, que está María Elena Garcés, que es la presidenta de la corporación RANS, María Muñoz, María Esther Mardone, bueno, un grupo. Y ahora recién, hace alrededor de un mes y medio aproximado, se integró don Andrés Vera, que es psicólogo de perros y nos está ayudando en el comportamiento de ellos. Hasta el momento nunca nos ha cobrado, ha sido para nosotros un gran aporte en estos momentos. Ahora bien, lo que digo yo, es necesario que esto crezca, no tan solo en Renca. La idea es que las buenas ideas, las buenas cosas, como digo yo, las obras que las personas pasan, que se hagan cosas. Y no pensar tanto en las cosas económicas, sino que más allá. Es verdad que esto sin plata no se podría hacer, pero más de eso, no sé, pues, que la gente se integre, a limpiar, a contar con la ayuda, digamos, de poder contar en los turnos con personas. Los animalitos pasan muy solos. Nosotros nos turnamos porque todas trabajamos, ¿no es cierto? Pero todas cooperamos en algo. Ciertas horas, qué sé yo, cinco o seis horas al día, estamos con los animales. No es tsunami, si no fuese así, con el apoyo de las personas que te digo, esto no se hubiera podido lograr. Es un voluntariado responsable el que se hace y hay que cumplir. Exacto, y además, que hay que felicitar a don Guillermo Aldunate, que es el abogado nuestro de la corporación. Él sacó adelante la personalidad jurídica, que también hay que destacarlo. Esto es una ayuda y todo gratuito. Esto te lo vuelvo a decir, esto nada es con lucro. Hemos tenido suerte. Andrés, ¿cuál es el diagnóstico que te has encontrado de los perritos que alberga la fundación? Bueno, cuando llegué a Rams, los perritos estaban, si no hacinados, pero estaban todos separados. Se hizo un trabajo para poder juntarlos. Hoy día prácticamente están todos juntos. Son muy poquitos los que hay que separar. Hay un pitbull y un boxer que hay que mantener segregados, digamos, porque son territoriales. Son territoriales, pero se ha hecho un trabajo importante. Ahora, más que eso y más que el diagnóstico, de todas formas hago un llamado para que más entrenadores o que alguien que se dedique a la psicología de perro colabore con los refugios. Los refugios no tienen tanto recurso para poder pagarlo y poder entregar a los perritos un poco más educados. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la ley de tenencia responsable? Si yo le cuento que ingresó al Congreso en el año 2003 y todavía no se aprueba. Encuentro que no ha pasado de nada todavía, que la gente, estamos muy subdesarrollados en este país en cuanto a eso. Si tú ves en otras partes, en Europa, hasta en Buenos Aires, que está al lado, la gente tiene una tenencia responsable de los animales. Y en eso es lo que trabajamos nosotros y lo que difundimos más, es de esterilizar y de castrar a los perros, porque es la única manera de que la población no siga hundiendo. Mucha gente habla de los perros vagos, y son perros abandonados por el hombre, que eso yo lo digo siempre porque me molesta mucho. El vago es el que los abandona. Exactamente, no lo quería decir. Exactamente, no lo quería decir. ¿Cómo se contactan con ustedes las personas que quieran adoptar? No que quieran ir a dejar, que quieran adoptar un perrito. Tenemos una página web y tenemos un Facebook, y también Andrés nos puso un Twitter. Twitter, estamos de lo más moderno. www.corporacionrams.com Ahí se pueden ingresar, inclusive si alguien quiere adoptar un perrito, o bien quiere ayudar con lo que sea. Mira, nosotros no pedimos, bueno, en verdad que se pida ayuda económica, así que se puede, y si no, no sé, un escobillón, cloro, casa, lo que sea. Lo que sea nos sirve, todo. Repite la página web. La página web es www.corporacionrams.com El teléfono yo se lo voy a dar, pero incluso ahí está, que es el mío de María Elena, el 9534-2924 o el fijo el 295-2061 y le agregan el 2. Se trata un poco de educar también, ojalá desde la primera infancia, desde los colegios, y que la tenencia responsable sea una realidad en nuestro país. Esto empieza, yo creo, que principalmente por la familia, porque en los colegios, mira, igual que en los niños, van a un colegio, te enseñan montones de cosas, pero si esas cosas que te enseñan no se pueden adaptar a donde están ellos, que la mayor parte es en la casa también, no sirve de nada. La cosa tiene que ser algo recíproco, entre el colegio, entre la familia y, por supuesto, la sociedad en general. Y que el Estado se haga cargo también de apoyar la educación por los medios que están disponibles. Les agradezco, les felicito por la labor que están realizando y esperamos seguir acompañándolos también. Muchas gracias a ustedes, un gran aporte lo que han hecho y que les vaya muy bien también con el programa que usted hace. Voy a empezar a verlo ahora y a promoverlo. Todos invitados, www.perrojimas.cl Gracias, chicas. Muchas gracias.